Oye, y luego, por cierto, mira, yo como ególatra profesional, Gabriel, cuando vi esta nota dije, es que yo lo conozco, nos separaron al nacer, ¿sabes cómo? Soy como una vertiente yo del licenciado, porque la gente que somos muy narcisistas, no nos corren, tú has estado conmigo en un karaoke, Gabriel, y ¿sabes lo difícil que es? Sacarme de ese convivio. Que sueltes el micrófono. Que suelte el micrófono, es difícil, ¿por qué? Pues porque a mí me encanta el protagonismo y lo hago mejor que nadie. Eso es lo que hay que decirlo, hay que decirlo, ¿no? Si René Franco me odió el día que lo paqué en el karaoke de Beto. Desde ese momento. Entonces me trae tírria, pues es que la 21 incondicional, insuperable. Pero bueno, pasó algo parecido entre AMLO y la doctora Cheyman, porque o resulta que el licenciado en la mañanera anda revelando quiénes son en el nuevo gabinete, güey. O sea, es que a este no lo corren hasta que lo corran. Entonces, bueno, el señor López Obrador ya confirmó la continuidad de Zoé Robledo en el IMSS, Hugo López-Gatell en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Segunda de Dios Mío Santo, bueno. Y Rui López, ¿ese no es el de... Rui López. ¿The Street Fighter? No, no, ese era Riu. Ah, no, se parecía Zangief, más bien. Pero bueno, Rick Ridaura en el Cenaprese, que es el Cenaprese, si no existe. Oye, güey, pero le comió el mandado. No te quedas, iba a decir una pelada, es porque rima con Cenaprese. No es cierto, ya, entre más no es cierto. Oye, ¿qué pasa? Sí, le comió el mandado a la Cheyman, sí, o sea, porque esas son atribuciones que no le corresponden. Entonces, licenciado, tenemos el video, ¿verdad? Donde dice así de... Y pues, ¿cómo la ven de Zoé? Y todos de, ¿qué? Pues que va a seguir. Y todos de, ¿cómo? Y le dijeron, ¿y qué no lo tiene que decir la virtual... Ya sabe, la virtual presidenta. ¿Cómo no va a saber si ella es la presidenta, verdad? Yo a mí le digo, ya, muchachos, ya me tengo que ir, ya ves. Y entonces cortó la mañana porque pensé de... Bueno, bueno, está muy bien la continuidad. Y que, ajá, ¿sabes qué? Vamos, a mí se me dice que... Sí, Chucho, le ha de ver. Claro que lo era yo. Vámonos, vámonos. Claro que le dijo... Y entonces a mí le dijo, bueno, pues no agradezcan la visita, yo ya me retiro, ¿verdad? Yo con permisito, mi sombrero y mi bastón. Que me retiro, mi bombín y mi bastón, que ya me retiro. Oye, ¿por qué andas rebelando? Y luego no quiere que digan que él es el... O sea, es como si yo le dijera a Zapata que el próximo mes lo corren. No, qué sé. ¿Por qué tengo que decirle eso? Que todo el mundo quedamos desde... Y luego se enoja que le digan el titiritero. Ajá, pues es que el tema ahí es que toda la oposición dijo, ven, ¿cómo...? Yo para empezar, luego, luego leí un tuit de Denise Dresser diciendo eso, o sea, de para qué se anda metiendo en la gestión futura. O sea, o le rinden informe, o sea, le dice cómo va a estar el tiaje-maneje, o el licenciado es el que dice, pues yo te recomiendo que metas a este brother. Mira, se va a quedar sin chamba, Gatel. Güey, güey, ajá, Gatel. Tan buen trabajo que hizo. Sigue, ¿no? Sí, pero no, iba a seguir mi carnavalito. Prevención y promoción de la salud, este inutilazo, qué barba, güey. Y qué... Bueno, sí. Vamos a ver, igual y... No, no, Gaby, no, 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 no. No, igual y los cambia última hora. Le estás dando el beneficio a la UDA, Hugo López, Gatel, que dijo, y cito... El presidente tiene fuerza moral y no de contagio. No, 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 pero la... Pues imagínate, imagínate la cacheta que le hubiera metido el doctor Tedros de la OMS, ese así de, el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, así. ¿Sí me entiendes cómo? Imagínate el doctor Tedros así, Hugo, ven, cabrón. Hugo, ven, ven. ¿Cómo te haces llamar doctor, cabrón? ¿Cómo te haces llamar doctor? Y todo el gremio, y todo el demás gremio, ¿qué crees? Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Mira, lárgate, echar otro aguachile negro allá. Exacto, vete sin alba, ya de con tu chaparra esa... Dejarle las nalgas ahí.